La maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad surgió a partir de la propuesta de un grupo de profesores de esta facultad que decidimos reunirnos para preguntarnos en torno a la noción o la categoría de subjetividad, es decir, de qué hablamos del sujeto cuando hablamos del sujeto en filosofía, en psicoanálisis o en las humanidades en general. En ese sentido fue a partir del año 2009 que comenzamos el dictado de esta maestría y lo que tiene como interesante la maestría es que reúne interdisciplinariamente a profesionales de distintos ámbitos. Hay muchos psicoanalistas y psicólogos que cursan nuestra maestría, gente de filosofía, mucha gente de ciencias sociales y de otros ámbitos en donde la noción de sujeto es una noción relevante ya sea para las cuestiones teóricas como para las cuestiones prácticas. En ese sentido creo que lo más importante que permite la maestría es ayudar de alguna manera de construir la noción de subjetividad a de construir las naturalizaciones que utilizamos en nuestros campos profesionales con respecto a la idea de sujeto y desde ese punto de vista nuestra idea, nuestro objetivo principal es que quienes egresan de nuestra maestría puedan formar parte de equipos interdisciplinarios en donde las diversas nociones que atraviesan esos campos encuentran una posibilidad de diálogo, de complementación y de trabajo conjunto. Gracias. Gracias. Gracias.